Cuando hablamos de asesinos en serie lo primero que nos llega a la mente son nombres como Ted Bundy o los Manson, pero pocas veces nos ponemos a pensar en que este tipo de personas despreciables se pasean por las calles de todos los países, desde antes de que nuestros abuelos nacieran y seguirán existiendo, aún después de que nosotros dejemos de hacerlo. Demostrando que no solo los hombres son los únicos que pueden terminar con la vida de otra persona, iniciamos con Cristina Soledad Sánchez, mejor conocida como la matataxistas. Esta mujer era descrita por sus vecinos y familiares como una mujer decente, agradable, una madre amorosa y cariñosa que hacía todo lo posible porque sus hijos salieran adelante, pero que no concordaba con lo que los policías veían frente a ellos, pues esta mujer había mantenido también su fachada de madre modelo que nadie creía cuando se le acusó de ser la líder de una banda que asesinaba hombres y los desaparecía en Nuevo León. Todo inició en febrero del año 2010 cuando taxistas eran reportados desaparecidos y encontrados sin vida en la zona de Nuevo León, apodada como la boca del diablo. Por fortuna, un hombre de 54 años el 4 de junio del presente año pudo sobrevivir al ataque, narrando los hechos y dando detalles que ayudarían a la policía de esclarecer y conectar con los otros casos. El sobreviviente narró que había dado servicio a tres personas, una mujer, el que parecía ser su esposo y un menor de aproximadamente 15 años, el cual asumía que era su hijo. Al ir avanzando directo a su destino, aquel hombre fue agredido por la violenta mujer para ser amenazado por el hombre mayor, quien, junto al menor, comenzaron a apuñalarlo y bajarlo del auto. Acto seguido intentaron tirarlo en una fosa común, pero no lo lograron, así que lo metieron en la cajuela del auto, la cual, por suerte, estaba averiada y le haría que pudiera escapar sin que sus agresores se dieran cuenta. Buscó ayuda a las autoridades y estas localizaron en poco tiempo su auto junto a los agresores. Fueron detenidos y, para su sorpresa, Cristina confesó que no era la primera vez que lo hacía, pues habían al menos seis casos antes que ella había dirigido. En el mes de agosto de 2010, un juez del municipio de San Pedro Garza García condenó a 195 años de prisión a Cristina. Sin embargo, en mayo de 2014, tras la apelación de sentencia, se le otorgó una disminución de 65 años y 11 meses de cárcel. Pasamos ahora a hablar de un hombre que, si bien no tiene raíces mexicanas, todos los crímenes por los que se le juzgó, así como el lugar donde los cometió, fueron en nuestro país. Su nombre era Abdel Latif Sharif, hombre que se dedicaba a la química y que, por su modo de operar, así como el miedo que había causado, obtuvo tres apodos, el Destripador, el Depredador y el Chacal de Ciudad Juárez. Abdel se describe a sí mismo como una persona alcohólica, pedula y promiscua. Su primer ataque ocurrió el 2 de mayo de 1981, donde llevó a una mujer a su casa con la promesa de darle trabajo como ama de llaves para después golpearla, secuestrarla y violarla en múltiples ocasiones. Cuando se aburrió la dejó ir, la mujer lo denunció, diciendo que las últimas palabras en decirle antes de dejarla libre fueron, oh, te he hecho daño, creo que deberías ir a un hospital. Quedó libre cuando su defensa declaró que había sido todo consensuado. Él vivía en el fraccionamiento rinconadas de San Marcos de Ciudad Juárez, una zona exclusiva que le dio la libertad de ser altanero y cruel con los demás sin ser juzgado. Sus crímenes serían detenidos en 1995 cuando Blanca Estela Díaz, de 19 años, lo denunció de tenerla secuestrada tres días en su casa, en los cuales había sido golpeada y violada en múltiples ocasiones. La policía de Chihuahua iba a dejarlo libre, pero la prensa, así como las personas presentes, hacían mucha presión sobre el gobierno de Chihuahua para dar respuesta por al menos cinco casos de mujeres que se encontraban mutiladas y a medio enterrar. Es ahí cuando se le condena por el secuestro de Elizabeth Castro García, de 17 años, y se inicia una búsqueda para dar con el paradero de ella bajo las poco útiles pistas que Abdul daba. Encontraron el supuesto cuerpo en el desierto de Elote Bravo, pero al investigar darían con que era de una chica diferente que había muerto por los mismos motivos, conectando de manera sustancial a todas las chicas anteriormente encontradas con él, fue condenado a 30 años de prisión sin libertad condicional. Entre los años 1991 y 1993, un asesino sembró el terror en cientos de mujeres, pues estuvo activo Jorge Riosé, mejor conocido como el asesino de la Merced. Jorge era un vecino distinguido, una persona interesante para hablar y alguien que muchos admiraban, pues él no solo era guapo, tenía varios talentos, como el ser bueno en la pintura, el canto, la arquitectura, dibujo y hablar varios idiomas a nivel nativo. Entre septiembre de 1991 y abril de 1993, la gente que lo veía salir por las noches murmuraba si realmente se trataba del caballero que tanto admiraban de día, pues solía vestirse de mujer y desaparecer hasta la mañana siguiente, aunque nadie cuestionaba tales actos, en parte por miedo al ridículo o escándalo y porque algo más importante cruzaba por sus mentes. Al menos 13 mujeres que se dedicaban a la prostitución habían sido encontradas sin vida en diferentes hoteles de paso. Todos los casos eran iguales, el perfil de las víctimas eran mujeres entre 25 y 38 años de edad, todas eran estranguladas y luego escondidas debajo de la cama con una sábana encima para finalizar y como marca de agua del autor, sus labiales eran usados para escribir advertencias en los espejos. Pero con la víctima número 13 había un testigo que declaró cómo se veía el presunto asesino y así, con la ayuda de la policía local, se arrestó a Jorge Enrique Martínez, un lavacoche del hotel donde se había encontrado la víctima y que después de horas de interrogatorio se declaró culpable. Jorge Riosé se sentía invencible, así que subió a su azotea con toda la evidencia y trofeos que había guardado de sus víctimas anteriores, listo para quemarlas y deshacerse de todo. Iniciaría un incendio que no podría controlar y lo mataría. El 9 de abril de 1993, para desgracia de él y fortuna de Martínez, la evidencia no se quemó por completo, por lo que lo dejarían como el autor de todos los asesinatos. Avanzamos un poco más para hablar ahora de Jorge Humberto Martínez Cortés, o mejor conocido como el Matanovias. Estuvo activo entre 2011 y 2014, donde se le adjudican tres asesinatos y un intento de homicidio, con la que sería su última novia. Las tres víctimas anteriores habían sido parejas sentimentales de Jorge, de ahí su conocido apodo. Compartieron también la forma de muerte, todas habían sido estranguladas y una vez muertas, Jorge maquillaba la escena para tratar que sus asesinatos pasaran por suicidios. Se dice que amenazaba a sus parejas antes de asesinarlas, mandándoles fotos de ellas en un altar de muertos y cambiando su estado de Facebook como viudo y haciendo bromas de que estaban muertas en su vida. En el 2016 le confesó los crímenes a su última pareja antes de intentar asesinarla, pero ella logró escapar y denunciarlo. Jorge lograría escapar por un año escondiéndose en Guatemala hasta que fue reconocido y traído de nuevo a México, donde el 26 de octubre de 2017 fue imputado de un asesinato por falta de evidencias, estando el día de hoy esperando juicio por el resto. Luis Oscar Jiménez fue públicamente un hombre misógino y violento con cualquier mujer que se le cruzaba. Creció en una familia disfuncional donde su padre le había enseñado que las mujeres no valían nada y podía hacer con ellas lo que quisiera. Esto no solo se le quedaría grabado, sino que lo trataría de usar de excusa al ser arrestado después. Sus crímenes empezaron en el 2013 en Nuevo León, donde conocía mujeres en un bar. Se ganaba su confianza para llevarlas a un hotel de paso y cuando ellas querían irse, él las golpeaba violentamente y terminaba por estrangularlas. Esto se repitió con tres víctimas de ese año al 2016, cuando sería visto y grabado en las cámaras del lugar saliendo de la habitación donde se encontraría el cuerpo de Rosa Griselda Alvarado Flores. Fue hallado culpable y en 2018 fue condenado a 123 años de prisión. Macario Alcalá Canchola fue un asesino prolífico en la década de los noventas, donde debido a su crueldad fue apodado como el Jack Mexicano. Fue acusado de dos casos confirmados, aunque fue sospechoso de 12. El 20 de septiembre de 1962 ocurriría su primer asesinato registrado, atacando a Julia González Trejo, una prostituta que trabajaba en un bar cercano al hotel donde se encontró el cadáver. La imagen que había encontrado la policía podría parecer incluso artística para algunos. La mujer estaba desnuda sobre la cama en una posición que parecía dormida. No habían indicios de forcejeo o lucha con un agresor, no había ropa ni nada más allá de sus tacones y su bolso con una identificación que mostraba quién era la joven. En el espejo del baño y escrito con pintalabios se encontraba la frase Jack Reto a Cueto. Cueto era el apellido del jefe de policía de esa zona. Fue por ese crimen que se le pudo atrapar y hacer un juicio, pero ahí mismo declararía que había asesinado a otra mujer de manera similar, recordándole a la policía que meses antes habían encontrado el cuerpo de una mujer en una tina de baño en un motel cercano, sin huellas, sin ropa y sin identificaciones, muy similar a la chica posterior. Jack Mexicano declararía en su juicio, si juntaras las imágenes podrías hacer una historia. Un policía le cuestionaría qué clase de historia se narraba con dos mujeres y él solo sonrió. Se dice que ese mismo oficial fue el que trataría de adjudicarle los 10 casos anteriores sin resolver que compartían extremas similitudes, pero lo único diferente era el lugar y posición donde se habrían encontrado los cuerpos. Se cree que la macabra historia que contaba era de una mujer llegando a casa, tomando un baño, haciendo cosas rutinarias y yendo a la cama a dormir, pero nada fue confirmado porque murió misteriosamente en prisión mientras esperaba su juicio. Si hay alguien de quien merecemos hablar por la crueldad de sus actos es sin duda Magdalena Solís, quien fue líder de una secta donde la llamaban la sacerdotisa de la sangre, y no por nada, pues el número de víctimas que se registran en su nombre van de 15 a 30 según las fuentes. Todo iniciaría a finales de 1962 y principios de 1963, donde los hermanos Santos y Cayetano Hernández creyeron que llegar a un pueblo de suma pobreza y declarar tener sabiduría de dioses incas exiliados sería la solución perfecta a sus problemas actuales, pues asegurarían tener un lugar donde estar, comida y con suerte, hacerse de dinero a cambio de tesoros escondidos en las montañas. Los indígenas de la zona cayeron en la estafa, pero al no ver cumplidas las promesas comenzaron a amenazarlos. Es aquí cuando al temer por su vida fueron a Monterrey en busca de prostitutas que quisieran formar parte del culto y para ello contactaron a Magdalena y su hermano, quienes accedieron gustosos ante lo que se prometía. Así, frente a algunos espectadores, Magdalena Solís sería presentada como la reencarnación de una diosa, pero fue tanta la atención que ella recibió que olvidaría desde ese momento que todo se trataba de una mentira, pues entraría tanto en papel que se lo creería. Ella, al ser la diosa azteca Coatlicue, necesitaba sacrificios y fue así que iniciaron con dos asesinatos frente al culto para mantenerse eternamente joven. Para mantener la calma, ella organizaba las reuniones con peyote y marihuana al inicio para pasar a una masiva orgía donde en medio de todos asesinaba a una persona que generalmente era un miembro que quería salirse. Lo desmembraban y recolectaban su sangre en un cáliz donde se mezclaba con la de algún otro animal, la bebía ella primero, la pasaba a sus sacerdotes y después a los miembros del grupo. Afirmando que la sangre les daba poderes mágicos, para terminar se sacaba el corazón a la persona y lo mordía. En mayo de 1963, un joven de 14 años de edad externo a la secta los vería e iría a denunciarlos, pero todos lo tomaron a broma, pues el joven creía que se trataban de vampiros. Guerrero y Martínez, dos oficiales, escoltaron al joven hasta donde había visto a los vampiros y después lo llevaron a su casa. Fue el último día que se les vería con vida a los tres. La policía, preocupada por la desaparición, comenzó una investigación, encontrando a los cuerpos por la zona y arrestando a Magdalena y Eleazar Solís, quienes fueron condenados a 50 años de prisión por los homicidios de Guerrero y Martínez, ya que no se les pudo comprobar ninguno más, pues todos los miembros del culto detenidos se negaron a declarar. Rodolfo Infante y Ana Villeda fueron una pareja de esposos que, aburridos de su rutina y hartos de su matrimonio, decidieron buscar algo que los uniera más como pareja, experimentar nuevas experiencias, valga la redundancia. Su esposo había tenido varias aventuras a espaldas de Ana y ella le dijo que al menos la hiciera parte de ellas. Fue así que, por buena voluntad, trataron de conseguir mujeres jóvenes y atractivas para tener relaciones con ellas y después dejarlas libres, pero nadie accedía. Así fue como Ana, viviendo con Rodolfo en Matamoros, Tamaulipas, comenzaron a engañar a las mujeres que buscaban trabajo, diciéndolas que podían vivir en su casa y recibir una paga si se encargaban de la limpieza de esta. En 1991 atraparían a la primera de ocho víctimas confirmadas. Ella, al llegar, sufrió lo que todas más adelante sufrirían. Fue secuestrada y amordazada en una habitación donde abusaron física y sexualmente de ella por días hasta que los celos de Ana eran mayores y las estrangulaba hasta la muerte. Fueron atrapados al intentar esconder el último cuerpo. Tenemos un caso del cual no existe culpable. Nos referimos a el mata indigentes. Como su nombre te habría dado una idea, esta persona solo atacaba y asesinaba a indigentes de Guadalajara, Jalisco. Se desconoce la motivación del asesino para atacar a personas de escasos recursos. Se cree que lo hacía por poder o control. Y la idea de poder repetirlo cuantas veces quisiera, pues no es como que alguien realmente se preocupara su desaparición o muerte en búsqueda de justicia. Los casos iniciaron entre enero y marzo de 1989. Todos morían por la misma razón. Un tiro de gracia en medio de las cejas por un arma calibre 7.65 de manufactura italiana y de colección. Las balas eran de diseño especial, lo cual las volvía difíciles de rastrear, pero que dejaban una pista importante. El autor de los crímenes podía solventar la manufactura de estas balas únicas. En todas las escenas, el asesino dejaba el cartucho junto a sus víctimas como su marca personal. La única posible descripción que se tiene de aquel hombre fue narrada por un testigo visual que lo describía como un hombre alto, vestido de negro, con sombrero y bastón y que conducía un Volkswagen color blanco. Por la experiencia en las armas, así como tener una de este tipo, se cree que pudo ser un policía o militar retirado. En todo caso, nunca se pudo encontrar. En el video pasado hablamos de una mujer llamada Lamata Taxistas. Hoy traemos a su contraparte masculina que desgraciadamente no ha podido ser capturado hasta la fecha. No referimos al asesino llamado el Asesino de Taxistas del Estado de México. Durante el año 2006, hace ya 16 años, al menos 16 taxistas murieron con el mismo modus operandi. En diversos lugares del Estado de México, un hombre desconocido le hacía la parada a taxis en la madrugada. Les pedía un rumbo diferente cada vez, pero eso sí, procuraba siempre pedirle al taxista que tomara tramos vacíos completamente. Cuando el asesino se sentía listo, este procedía a dispararles con una pistola calibre .45 para posteriormente encajuelarlos en sus propios taxis. Debido a las zonas precarias donde pedía los servicios y que el Estado de México es uno de los estados con más impunidad y corrupción en el país, el asesino pudo cometer su crimen presuntamente 16 veces sin jamás ser capturado. Se desconoce el motivo por el cual dejó de matar, aunque algunas personas quieren creer que un taxista cobró venganza y le dio fin, salvando a otros tantos más. ¿Tú qué opinas? César Armando Librado Legorreta es un asesino en serie sentenciado a 240 años de prisión por el asesinato de siete mujeres en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Este individuo conducía un microbus que iba desde Metro Chapultepec hasta Valle Dorado en Tlanepantla, Estado de México. César aprovechaba las altas horas de la noche para violar a sus víctimas, simulaba una avería en una llanta y bajaba a todos los pasajeros menos a una mujer a quien le decía que vivía cerca de su casa, por ende la podría llevar si esperaba a que arreglara la llanta. Luego de entre comillas arreglar la llanta, manejaba de nuevo, cambiando de ruta a un paraje desolado donde ultrajaba a la joven y luego la asesinaba, tirando su cuerpo a un canal. Su primer crimen ocurrió el 14 de julio de 2011, el segundo fue el 26 de noviembre de ese mismo año, mientras que el tercero y cuarto fueron en diciembre. Fue capturado en febrero de 2012, trasladado a la Procuraduría de Tlanepantla, sin embargo, logró escapar por una ventana, siendo recapturado el 3 de marzo de 2012. Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como El Chalequero, es el primer asesino en serie mexicano reconocido. Este del esnable ser asesinó a aproximadamente 20 mujeres que se dedicaban a la profesión más antigua del mundo, todo esto durante ocho años. Un dato que siempre dictan los conocedores de este asesino es que su última víctima fue una anciana que no era sexo servidora, mientras que otros afirman que sí lo era. Otra curiosidad macabra que se conoce es que su periodo de actividad coincidió con el del asesino en serie más famoso de la historia, Jack el Destripador. Esto debido a que ambos mataron en las mismas fechas, aunque a miles de kilómetros de distancia en distintos continentes. Francisco nacería en el año de 1840 en algún estado del Bajío Mexicano. No se sabe a ciencia cierta cual vivió entre pobreza y violencia extrema por parte de su madre, quien gustaba de golpearlo y asfixiarlo. A los 22 años decidió marcharse de su hogar, llegando a la Ciudad de México donde comenzó a trabajar. Debido a los abusos por parte de su madre y nula educación, Francisco tenía un odio irracional contra las mujeres, siendo altamente machista y misógino. Sin embargo, también podía llegar a ser encantador, logrando tener decenas de amantes, quienes incluso los llegaban a mantener. Comenzó a matar a finales de los 1800 abordando sexos servidoras para pedir sus servicios, acto que sí realizaba. Posteriormente, las estrangulaba y decapitaba. Se cuenta que para que no se pudiera identificar el cadáver, puesto que en esos tiempos la ciencia criminal no estaba desarrollada. De hecho, por eso no se sabe quién fue Jack el Destripador. Si ese asesino hubiera actuado hoy, sería mucho más fácil de identificar. Sin embargo, debido a que las sexos servidoras se conocían, se pudo identificar a casi todas las víctimas. Francisco presumía en su colonia de sus crímenes, hecho por el cual fue detenido por un detective de nombre Francisco Chávez. Sin embargo, ya en prisión negó todo. Se le pudieron comprobar dos crímenes y fue sentenciado a pena de muerte. Sin embargo, Porfirio Díaz le redujo la condena a 20 años de prisión. En el año 1904, por un error de bupeleo, recibió un indulto. Evidentemente, Francisco volvió a matar y finalmente fue detenido por el asesinato de una anciana de nombre Antonia. Fue nuevamente condenado a pena de muerte, pero murió en la prisión de Lecumberri en noviembre de 1910 de tuberculosis, según algunas versiones, mientras que otras afirman que pereció por tifoidea. Durante el 2007 y el 2008, Mario Alberto Zulub Caché inició sus crímenes. El nacido en Mérida, Yucatán, en el año 1983, siempre tuvo problemas del tipo sexual. Antes de tener 18 años, ya había sido detenido en múltiples ocasiones por acoso sexual e intentos de violación. En 2007 cometió su primer asesinato, abordó a una joven de escasos recursos y le ofreció empleo desde su automóvil. La chica fue convencida y subió al mismo, la llevó a un lugar desolado y ahí le propuso tener relaciones. Ella evidentemente se negó, por lo que él, de manera iracunda, la violó. Sin embargo, la joven pudo escapar y golpearlo con un leño, pero Mario corrió tras ella y fue con el mismo leño que la golpeó, dando fin a su vida. Hizo lo mismo con otras dos mujeres. A pesar de que sus asesinatos no eran planeados y surgían de la ira del hombre, el factor de que estos se perpetraban en la costa de Yucatán propiciaba que la descomposición de los cuerpos causara que fueran imposibles las pruebas de ADN. Sin embargo, debido a que muchos testigos afirmaron que la primer víctima subió al auto de Mario, fue que se pudo capturar. Mario negó todos los crímenes e incluso afirmó que la policía lo obligó a inculparse. Sin embargo, fue sentenciado a 40 años de prisión pena máxima en Yucatán. Se quitó la vida el 30 de agosto de 2008, ahorcándose con sus pantalones. Hace casi un año se descubrió uno de los casos de asesinos en serie mexicanos más grotescos de todos los tiempos, y lo pongo aquí porque a pesar de que la situación fue tan mediática, posiblemente ya se te había olvidado su existencia, porque así es este país. La cloaca se destapó el 15 de mayo del año 2021. Un hombre aparentemente común y corriente era arrestado en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, luego de que se entrara a su domicilio y se descubriera el cadáver descuartizado de Reina N. Un día antes, su esposo, policía, la reportó como desaparecida. El policía, al recordar que su esposa se había quedado de ver con un tal Andrés Mendoza, acudió a su domicilio. Andrés salió y le dijo que no había visto a su esposa desde que ella salió de su casa. Posteriormente, ante la sospecha del policía, ese volvió a tocar la puerta. Andrés lo atendió. El policía le pidió que lo dejara pasar a su casa, pero Andrés se negó. El policía entró a la fuerza y fue ahí que encontró el cadáver de Reina. En la casa del asesino se encontraron también diversas pertenencias de mujeres desaparecidas, incluyendo sus identificaciones. Evidentemente, eran los trofeos de Andrés. Además de eso, también se encontraron cassettes con los vídeos de sus crímenes. Andrés fue vinculado por el asesinato de 19 mujeres, aunque se sospecha que fueron muchas más. Actualmente se encuentra preso y jamás quedará en libertad. Increíblemente, este hombre fue detenido a sus 73 años de edad, por lo que estuvo impune por décadas y solo cuando la esposa de un policía desapareció, fue que se tomaron medidas. Itzel Nayeli Montal nacería en el año 1995 en Chimalhuacán, Estado de México. Tuvo una infancia precaria llena de carencias, con muchos hermanos, padres ausentes, con empleos informales, compartiendo la casa con muchos otros familiares. Estudió hasta tercero de primaria y a los 14 años se fue a vivir con un hombre. Terminó embarazada. Sin embargo, sufrió de un embarazo extrauterino que puso en riesgo su vida por ende. Tuvo que ser operada, quedando estéril. Se separó de su pareja y comenzó a drogarse. Vendía dulces afuera del metro, pero le costaba hacer cuentas. Tuvo una segunda pareja de nombre Rafael, un hombre igualmente de escasos recursos que le reprochaba a Itzel el hecho de no poder tener hijos que no podrían mantener, repitiendo eternamente su patrón de pobreza. El 14 de septiembre de 2015 a las 5.30 de la mañana se dio su primer crimen. Un hombre de nombre Antonio fue apuñalado por la espalda. Tuvo una herida de 15 centímetros en el cuello que afortunadamente no pasó a mayores. Al día siguiente apuñaló a una mujer de nombre Rosa cuando viajaba en un autobús. La mujer perdió la vida. Dos días después volvería a matar, esta vez a una joven de 16 años de nombre Brenda, quien caminaba a su escuela. Itzel le cortó la yucular causando que se desangrara. El resto de septiembre, Itzel siguió atacando, aunque no de manera mortal. Cuando se corrió el rumor de un asesino en serie en Chimalhuacán, los vecinos formaron grupos de vigilancia, lo que dificultó que Itzel siguiera atacando. Luego de describir a la persona culpable, la gente no quería creer que fuera una mujer, por ende, comenzó una histeria colectiva buscando a hombres que se vistieran de mujer, puesto que, según la cultura popular, las mujeres no hacen cosas. Incluso cuando fue detenida, había personas con carteles que decían que ella era inocente porque era mujer. Finalmente, el 2 de octubre, Itzel fue detenida cerca de su casa luego de que su pareja y otra persona la acusaran de tratar de apuñalarlos. Ella se declaró culpable de estas diciendo que esto ocurrió luego de que se drogara. Fue condenada a 20 años de prisión. Sus motivos nunca fueron claros, aunque se sospecha que eran efectos secundarios de su drogadicción. Eusebio Yucupicio Soto fue líder de un grupo de asesinos en serie conocido como los huipas, nativos de Coatabampo, Sonora. Todos eran primos. En esos tiempos no había ningún tipo de apertura para los homosexuales, por ende, cuando se comenzó a sospechar de que los primos lo eran, fueron discriminados y humillados, siendo expulsados de su comunidad indígena. Esta discriminación motivó a que los huipas buscaran venganza. En un acto de crimen organizado, los huipas asesinaron a sangre fría a varios miembros de su comunidad. Engañaban a sus víctimas para que fueran a una casa abandonada donde los apuñalaban o los mataban a golpes. Posteriormente eran castrados y conservaban los genitales como trofeos. El 13 de abril de 1950 fueron detenidos tras la denuncia del padre de su última víctima. Fueron condenados a una pena de muerte, pero con la abolición de la misma, su pena cambió a 30 años de prisión. El líder Eusebio murió de tuberculosis en prisión, al igual que Basilio. Los demás cumplieron y salieron libres. En el año 1964 nacería el apodado como Jack el Estrangulador, asesino en serie mexicano, cuyo nombre real era Agustín Salas del Valle. Se dedicaba a asesinar a sexos servidoras de la Ciudad de México, pedía sus servicios y posteriormente las llevaba a un hotel, donde las golpeaba, violaba y finalmente estrangulaba. En pocas ocasiones las asesinó apuñaladas. Dejaba sus cuerpos en las mismas habitaciones. El 6 de abril de 1993 fue encontrado el cuerpo de una sexoservidora en una habitación. Los testigos describieron a Agustín, lo que facilitó su detención. Se sospechó que él sería el asesino en serie conocido como Jack el Estrangulador. Sin embargo, solo se pudo comprobar el asesinato de la última víctima. Fue condenado de 50 años de prisión y tras su detención los crímenes cesaron. La ogresa de la colonia Roma, cuyo nombre real fue Felicita Sánchez Aguillón, nacería en la década de 1890 en Veracruz. Desarrollaría una psicopatología desde chica al tener una relación horrible con su madre. Esto la afectaría hasta la edad adulta, donde comenzaría a asesinar odiando a los bebés de manera irracional. En 1940 Felicita se gradúa como enfermera y comienza a trabajar en Veracruz. Posteriormente se casa con un hombre de apellido Conde. Tienen un par de gemelas y Felicitas decide venderlas porque no podría mantenerlas. Su esposo estuvo de acuerdo, pero al final se arrepintió. Sin embargo, Felicitas igualmente lo hizo y jamás reveló la ubicación de las gemelas. Luego de esto, el hombre la abandonaría y Felicitas se trasladó a la Ciudad de México. Ahí se mudó a la colonia Roma, donde rentó una casa donde montó su consultorio. Ahí atendía partos y también hacía abortos. Vendía a los niños que llegaban a sobrevivir, a estos últimos o que las madres no querían. Ella fungía como intermediaria entre quien vendía al bebé y quien lo compraba. Posteriormente, al notar la confianza con la cual entregaban a los recién nacidos, Felicitas comenzó su etapa como asesina en serie. Felicitas bañaba a los bebés con agua fría, no les daba de comer por días y cuando lo hacía les daba leche podrida, causando su lenta y agónica muerte. Finalmente los asfixiaba, los quemaba vivos e incluso los descuartizaba de la misma forma. Felicitas fue detenida cuando la cañería donde tiraba los restos de los bebés se tapó y el dueño del edificio la mandó destapar, descubriendo ahí los restos humanos putrefactos además de huesos y gazas. Felicitas fue detenida y encarcelada por prisión preventiva. Ahí comenzó a comportarse como niña, llorando todo el día y pronunciando únicamente monosílabos. El abogado de Felicitas llegó a un corrupto arreglo donde a cambio de decir los nombres de personas que le vendieron sus bebés le reducirían la condena. Cuando las personas de dinero que iban con ellas se enteraron, amenazaron al juez y testigos, desapareciendo las evidencias misteriosamente. Por esto, la condena de la ogresa de la colonia Roma fue absurda, únicamente tres meses. Cuando salió de prisión, Felicitas se quitó la vida con una sobredosis de nembutal, dando fin a por número de víctimas, posiblemente la persona asesina en serie con más asesinatos en México y, sin dudas, en el Top Mundial. Comenzamos esta lista con una mujer del siglo XIX. Su nombre era Guadalupe Martínez de Bejarano. Al día de hoy, no se han podido encontrar registros sobre su historia antes de que comenzara sus infames actividades. Solo se sabe que era de un extracto social alto y que alguna vez contrajo matrimonio con un hombre, tomando de este mismo el apellido Bejarano. La prensa de ese tiempo la llegó a llamar la mujer verdugo. Guadalupe se ganó este sobrenombre debido a las prácticas crueles que llevó a cabo en sus víctimas. Guadalupe les hacía creer que les iba a dar trabajo, ya que ella era una mujer adinerada y se aseguraba de llamar la atención de jovencitas de escasos recursos. Después las conducía a su casa. Las jovencitas esperaban que la mujer les diera empleo, pero Guadalupe tenía otras intenciones más perversas. Cuando las víctimas ya estaban dentro del domicilio, la adinerada mujer las esclavizaba y torturaba. Solo se conocen tres víctimas de esta terrible persona, pero, dada la época y la influencia que tenía la mujer gracias a su clase social, podrían ser muchas más. Las personas suelen aprender defensa personal con el fin de salvaguardar su vida en situaciones difíciles donde corren peligro, pero, en este puesto, la defensa personal fue usada como herramienta para cometer crímenes. José de Jesús Lima era un guardia de seguridad del estado de Puebla. Sería un hombre como cualquier otro, solo que él sentía satisfacción al herir a otras personas. En el año 2011, José fue capturado por la Procuraduría General de Justicia debido a que se descubrió que él, junto con otros siete individuos, privaron de la vida a una mujer y dos niñas. Lo impresionante es que El Lobo, como lo llamaban sus compañeros, creó una agrupación que se dedicaba únicamente a cometer estos actos terribles y los grababan y se compartían los videos. Como si este caso fuera sacado de una película estadounidense, José era visto como un ídolo por sus discípulos, ya que este les enseñó a atacar gente. Podría decirse que es un caso similar a la familia Manson, una banda dedicada únicamente a asesinar, sin dudas, un caso que te da en qué pensar. Imagina que llegas a la tercera edad, decides ir a la iglesia los domingos como de costumbre, oras por tu bienestar y el de tu familia, regresas a tu casa y unas personas que se dicen ser vendedores de productos naturales te ofrecen su mercancía. Lo que no sabes es que estos productos contienen una sustancia que puede provocarte la muerte y cuando te ofreces a probarlos ya es demasiado tarde. Así era como actuaban los mataviejitos, un grupo que robó y privó de la vida a tres ancianos. Los mataviejitos usaban supuestos productos naturales para suministrarle a los adultos mayores sustancias que los adormecían. Esto les permitía robar sus pertenencias y huir. Las sustancias que administraban a los hombres mayores son peligrosas y se consumen en grandes cantidades, por lo que el resultado fue, como dije antes, tres ancianos muertos y otros seis que quedaron graves. La mayoría de asesinos seriales que vemos en documentales y películas suelen no quedarse en un solo lugar. Viajan por todo el país buscando víctimas de las cuales aprovecharse. Tal es el caso de Fernando Hernández Leiva, al cual se le han contabilizado 33 crímenes en cinco estados de la república, aunque el mismo Fernando aseguró que él había cometido otros 100 asesinatos más. Fernando fue capturado en 1996 después de una intensa búsqueda, ya que había conseguido fugarse dos veces de prisión. Su captura se volvió mediática en ese tiempo debido a que, para no ser apresado, secuestró a una familia con el fin de usarlos como rehenes. La magnitud de sus crímenes fue tal que cuando finalmente se le capturó, mucha gente tenía intenciones de cobrar justicia por su propia mano. Cuando se le preguntó a Fernando por qué había cometido semejantes actos, este dijo, los maté porque tenía que hacerlo, no sé hacer otra cosa. Los seguros de vida son una forma de ayudar económicamente a tus seres queridos cuando tú ya no estés en esta tierra. Tal vez has escuchado noticias sobre alguien que fingió su muerte con el fin de cobrar este dinero, pues Gabriel Garza Hot, conocido como el viudo negro, no fingió su deceso, pero le quitó la vida a su esposa y a dos novias con el fin de cobrar sus seguros de vida. Su esposa murió misteriosamente por una aflicción cardíaca, posteriormente su segunda y tercer pareja murieron por supuestos asaltos a mano armada. Estos incidentes sucedieron en tan poco tiempo que la policía comenzó a sospechar de él, por lo que Gabriel se delató al huir a España. Se le consiguió extraditar en 1998 y fue sentenciado a cadena perpetua. Se ensució las manos por dinero que no era suyo e irónicamente nunca logró tenerlo. A finales de los ochentas y principios de los noventas, Ciudad Juárez entró en una época oscura. Se hablaba sobre un asesino serial al que nadie podía atrapar, pero cuando pensaron que ya habían capturado al criminal, el cual apareció en las anteriores partes de esta serie de vídeos, la policía cayó en cuenta de que había más de un asesino rondando la ciudad. Ramiro Adame Flores fue un feminicida al que se le adjudican cuatro crímenes contra tres mujeres y una niña. Se le conoce como el asesino de Río Bravo debido a que, después de cometer sus actos, arrojaba los cuerpos de sus víctimas a orillas de este río. Ramiro es considerado como uno de los asesinos de Ciudad Juárez que más contribuyeron a la inseguridad de esa ciudad. Seguramente te ha pasado que cuando caes enamorado de una persona no puedes olvidarla, quieres estar cerca de ella e incluso arriesgarías tu vida si así lo requiriese la situación con tal de salvarla del peligro. Tadeo Fulgencio Mejía llevó este sentimiento a niveles exorbitantes cuando su esposa, María Constanza, falleció a causa de un robo fallido. Tadeo no podía superar la muerte de su esposa, por lo que decidió contactar con ella desde el más allá mediante el sacrificio de hombres y mujeres jóvenes que una bruja le había recomendado. El deseo de Tadeo por volver a estar con su amada lo llevó a cometer crímenes aunados a rituales ocultistas. Posteriormente, enterraba los restos humanos usados para contactar con espíritus en su propia casa. Al final, Tadeo no resistió más y se pegó un tiro en la cabeza. Tal vez se dio cuenta de que sus acciones sobrepasaron el límite o se cansó y decidió alcanzar a su esposa. Adolfo Constanzo, más conocido como el padrino de Matamoros o el narcosatánico, fue un hombre que se dedicaba a los bajos mundos delictivos. Adolfo era un fiel creyente de la magia ocultista a tal punto de que él mismo se creía intocable por supuestamente ser un experto en este tema. Debido a estos factores, el padrino de Matamoros practicaba rituales y sacrificaba a seres humanos con el fin de, supuestamente, tener más poder en la brujería. Los sacrificios iban desde gente de los cárteles rivales hasta personas inocentes y estos pasaban por torturas horripilantes. Adolfo acabó sus días creyendo que era un ser invencible ya que, para no ser capturado por la policía que lo buscaba por el tráfico de sustancias ilícitas, le pidió a uno de sus cómplices que le disparara. Pensó que la bala no le haría nada y que los policías tampoco podrían tocarlo, pero Adolfo perdió la vida debido a que su cómplice le disparó a quemarropa directo al corazón. En el puesto número 1 tenemos al estrangulador de Tacuba. Gregorio Cárdenas era un estudiante de química condecorado y muy inteligente, a tal grado de que recibió propuestas de trabajo y becas en importantes empresas del país, pero en 1942 privó de la vida a cuatro mujeres a las que posteriormente enterró en el jardín de su casa. El peor error de Gregorio fue acabar con la vida de la hija de un abogado penalista muy importante en ese entonces. Debido a esto, la policía se movilizó para tratar de encontrar a la chica hasta que llegaron con Gregorio. Debido a varios indicios de su patio trasero, como la tierra removida y algunas pertenencias de las mujeres en su casa, el estrangulador fue detenido y posteriormente sentenciado a 20 años de prisión. Gregorio cumplió su condena y salió libre. Posteriormente obtuvo una licenciatura en derecho y se volvió reconocido por supuestamente haberse reformado. Iniciemos el vídeo con una persona que quizá su alias por el que fue conocido en el país te dará risa. Hablamos de Daniel Arizmendi López, mejor conocido como el Mocha Orejas. Nacido el 22 de julio de 1958 en el Estado de México, se caracterizaba por únicamente secuestrar y asesinar a personas de alto nivel socioeconómico, mutilarles una o ambas orejas para enviarlas a los familiares y de esta forma meterles presión para pagar sus rescates. El primer secuestro en el que participó fue el de Leonardo Pineda, un empresario mexicano al que le fue cortando los dedos de ambas manos y los envió a su familia por órdenes de Aurelio Arizmendi López y sin saberlo, esto sería su sello personal. Por si te lo preguntas, la familia del empresario no creyó que este hubiera sido secuestrado y su cuerpo fue encontrado dos semanas después en Chalco. Estuvo activo entre 1985 y 1988. Durante esos tres años se estipula secuestro a más de 180 personas de las cuales se tiene registro de tres asesinatos, pero se cree que fueron cerca de 20 más. El estado de Durango en 1985 vería nacer a uno de los asesinos más recordados del lugar, Alejandro Félix Carrillo. Se desconoce completamente muchas cosas de su vida, pero guiados en los registros policíacos, su primer crimen lo cometería en los primeros días de mayo del año 2001 y sería encarcelado el 5 de mayo del mismo año por la muerte de Ricardo Rubalcaba Félix, un familiar de él. Pero más tarde sería puesto en libertad ya que las pruebas presentadas en su juicio no fueron suficientes y no se logró asegurar su culpabilidad. Y tan solo seis años más tarde se le vería involucrado en un nuevo asesinato, esta vez de Feliciano Enrique Eslaredo a quien presuntamente asesinó, embolsó y desechó antes de mudarse a otro estado y volver meses después a vivir a casa de su abuelo Bernardo Félix y para marzo de este año su familia levantaría una denuncia por la desaparición de Bernardo Félix León de 80 años y de Manuel Félix Rodríguez de 59 quienes fueran su abuelo y tío respectivamente y señalando a Alejandro como el principal sospechoso debido a su historial como persona violenta y el estar involucrado con más crímenes. La policía fue entonces a su casa y al no encontrarlo para testificar comenzó una cacería de días que llevaría a encontrarlo y perseguirlo por varias calles hasta que él entró a una y sacó dos pistolas. La policía creía que los atacaría pero en lugar de esto él se disparó en la cabeza, rápidamente fue atendido por servicios de salud pero murió camino al hospital antes de confesar el asesinato de sus familiares. La policía encontró en el patio de la casa de Bernardo los cuerpos a medio enterrar de Bernardo y Manuel. Al igual que de una tercera persona se desconoce si fueron sus únicas víctimas pero se cree que estuvo bastante activo entre los años 2001-2007 sospechando de ser culpable de al menos cinco crímenes más en la zona. El 25 de julio de 2013 se daría a conocer un siniestro hecho. Tres personas habían sido detenidas por asesinar a tres adultos mayores y dejar seis más hospitalizados. Si bien las tres personas juraban ser cómplices y ninguno se jactó de ser líder, Evelyn López García fue señalada por tener mayor participación en los crímenes. Su forma de actuar era la siguiente. Ellos iban a iglesias en zonas poco transitadas o populares y ahí veían a los ancianos que iban a misa, elegían alguno que estuviera solo y lo seguían hasta su casa para asegurarse que viviera solo o con más personas de la tercera edad. Más tarde fingían ser trabajadores y vendedores de natura y les pedían catar sus productos en los cuales tenían mezclados fármacos que los dejarían inconscientes. Acto seguido aprovechaban para robar todo lo que pudieran. Personalmente me sorprende la cantidad de personas de la tercera edad que mueren año tras año por personas que utilizan un modus operandi similar a este y habló de casos no solo en México, cuando a mi otra forma de verlo, los ancianos ya no deberían de vivir solos, no solo pensando en algo tan fuerte como el que se aprovechen de ellos o mueran. También teniendo en cuenta que sus capacidades han disminuido y no son tan independientes como antes, por lo que podrían sufrir algún accidente y nadie estaría cerca. Pero dada la prácticamente nula educación del cuidado en México, sé que pensar en un escenario donde ellos no deban valerse por sí mismos es prácticamente imposible. Desde niños se nos enseña que los adultos son personas responsables en las que tenemos que confiar. Por ejemplo, al tener algún accidente o pasar una situación desagradable, se nos dice que podemos ir con un adulto de confianza y decírselo. Como también nos dicen que las personas de mayor confianza, aún más que los adultos mayores son la policía. Aquellos que fueron elegidos para servir al resto, hacer valer nuestros derechos, por lo que escuchar de alguien que es o fue policía nos hace tener un juicio sobre esa persona basándonos en nuestras experiencias con otros oficiales. Sin conocerlo, podemos creer que es una persona de fiar o alguien que es coloquialmente conocido como tranza. Y esto fue lo que ayudó a Gilberto Ortega Ortega a pasar desapercibido cuando las investigaciones del caníbal de Chihuahua se hicieron presentes en su localidad. Nadie esperaba que un ex policía fuera sospechoso, pero más que un simple sospechoso, el apodado La Tota era el responsable. Sus crímenes conocidos inician el 26 de junio de 1995 cuando disparó hasta la muerte a una mujer que dormía en una camioneta estacionada en una gasolinera en la cual Gilberto tenía intenciones de asaltar. Dos años más tarde, el 21 de junio de 1997, su segundo crimen conocido sucedería, esta vez contra un niño de tan solo 11 años de edad que vendía periódicos, al cual atrajo con la promesa de darle un mejor trabajo con menos horas para que ayudara a su familia, lo alejó de la ciudad y lo asesinó brutalmente para después comer pedazos de su carne cruda. Gilberto fue encarcelado y en su entrevista confesó ser culpable de 30 homicidios de los cuales había comido parte de 21 cuerpos basándose según él en la película El Silencio de los Inocentes y a pesar de que solo se le pudieron comprobar dos asesinatos, en el 2021 se reabrió la carpeta culpándole de un tercer homicidio que aceptaría más tarde y manteniéndose firme en que el número de víctimas por sus manos no baja de 30. Es bastante común que en todas partes veamos imágenes de mujeres desaparecidas y muchas veces culpamos a la víctima dónde se encontraba o de qué manera vestía cuando el único culpable hoy y siempre será el agresor, aquel que se atrevió a quitarle la vida a alguien más sin pensar en esta, aprovechándose de alguna situación en la que se encuentra con más poder que ellos. Greg Román fue acusado de al menos 7 secuestros en Veracruz, Morelos y Puebla. Su modus operandi era usar algunas de sus 20 cuentas de Facebook para atraer a mujeres necesitadas de dinero o desempleadas. Él analizaba el perfil de sus víctimas y se aprovechaba de la necesidad de estas ofreciéndoles empleos desde casa. Solo debían recoger el material y es ahí cuando nadie más las volvía a ver. Miriam Prado García de 19 años, Viridiana Moreno de 31, Evelyn Afiune de 22 son algunos de los nombres y edades de las que fueron sus víctimas y debido a su arresto tan reciente, el pasado 1 de junio solo se ha podido comprobar su vinculación en los feminicidios de Moreno. Y Afiune y la desaparición de Miriam. Afiune fue encontrada sin vida cuatro días después de que publicara que necesitaba un trabajo de fines de semana en un canal. Ella, al igual que Moreno, fueron vistas por última vez con vida en la barbería que Greg tenía y donde se sospechaba ellas serían abusadas sexualmente, asesinadas y transportadas a distintos terrenos baldíos a plena luz del día. Si bien la carpeta de investigación ha arrojado a siete mujeres distintas, se cree que son más. Así que aprovecha este espacio para decir algunas lamentables recomendaciones que tenemos que tener en cuenta debido a la situación. Si alguien te ofrece algún servicio o empleo por redes sociales, investiga antes el lugar, a la persona y su perfil, asegurándote que sea una persona real, que lo que te ofrece lo sea y nunca vayan solos a las entrevistas de trabajo. Acuerda un horario de entrada y salida con un familiar o amigo cercano que puede llamarte o ver tu ubicación mientras te encuentras en el domicilio, ya que nunca sabremos cuándo puede ser nuestro turno o de alguien cercano. Hombres y mujeres nos encontramos vulnerables ante esta situación. Imagina que tú y tu familia son internados en una de las tiendas de instituciones que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social por algún padecimiento o accidente y tu enfermero en lugar de curarte cometió un multihomicidio con todos. Este fue el caso de Jorge Ceballos, acusado en el 2018 del múltiple homicidio de una familia de cinco personas. El 29 de junio de 2018, Jorge asesinaría fríamente a un matrimonio, sus dos hijas y yerno dentro de su propia casa después de que supuestamente Jorge les vendiera un órgano para salvar la vida del padre de familia y esta dejara un adeudo con él que no querían asaltar. Como si esto no fuera lo suficientemente perturbador, Ceballos anteriormente había sido señalado de asesinar a una enfermera y compañera de trabajo llamada Laura, a quien le vendería una plaza en el hospital por 80 mil pesos que Laura pagó y que al no tener certeza de que realmente le darían el puesto, le reclamó y acto seguido sería asesinada. Debido a esta investigación se le acusa también del asesinato de otra enfermera en un parque, la cual fue encontrada con órganos faltantes. Manuel Navarro Díaz fue encarcelado hace algunos años por violar y asesinar a dos mujeres, pero años más tarde, en el 2018, gracias al avance de la tecnología, se encontraron coincidencias entre su ADN y entre otras víctimas que tendría en lo más macabro fue su respuesta. Su caso no deja nada que desear a asesinos mundialmente conocidos, pues la policía le había apodado la sombra al llevar 13 años de investigación ni ningún tipo de imagen del sospechoso. No tenían retrato hablado o fotografías que les dieron perfil que buscar. Esto hasta el 18 de mayo del 2017, cuando fue arrestado tras acusársele de violar y asesinar a dos menores de edad con el mismo modus operandi. Su marca siempre fue violar a las mujeres, estrangularlas hasta la muerte y dejarles la ropa interior en una pierna a una altura específica. Solo imagina esta escena, el hombre después de cometer su atroz crimen, se tomaba el tiempo para acomodar la ropa interior de la víctima y supieran que era él. Además de que, a todas les quitaba las agujetas de los zapatos y con estas amarraba sus manos para posteriormente agredirlas. Pero te preguntarás, ¿cómo alguien sin imagen pudo ser arrestado? La respuesta es que al menos con una de sus víctimas, él realizó un video snuff que comercializó en El Paso, Texas, y con el cual se darían cuenta a los investigadores que era el sujeto que buscaban, pues cometía cosas en común con las víctimas encontradas y según cuenta un investigador, fue como ver cómo morían todas a la vez. El primer cuerpo con el que se le vinculó fue el de Rosa Isela, de 14 años, localizada muerta el 15 de diciembre de 1995 en un terreno baldío y la última, Corral Arrieta, de 17 años, localizada sin vida el 14 de marzo de 2005 en el fraccionamiento, Parajes del Sol. Seguramente en tu escuela te habrán hecho esta pregunta, pero quiero que la respondas de nuevo en los comentarios. Si pudieras viajar en el tiempo y vieras la oportunidad de matar a Hitler de niño y que esto pareciera un accidente, ¿lo harías? Puede que esta pregunta resulte simple, pero te sorprendería el debate que ha logrado causar en las personas que lo comentan, pues algunas aseguran que hacerlo sería malo ya que Hitler de niño no era malvado y estarías asesinando a una persona inocente, mientras que otros aseguran que el fin justifica los medios y terminar con su vida es mejor que dejar que mueran cientos de miles de personas. Si una pregunta tan simple te ha costado un poco de trabajo de analizar y te ha hecho cuestionarte tus propias creencias, imagino lo que fue de las personas de la Secretaría de Marina cuando cinco años más tarde de rescatar a un hombre del naufragio, este fue detenido por vincularse con al menos cuatro feminicidios en la Ciudad de México. Rosario Alonso R. fue rescatado en el 2015 tras varios días a la deriva en su barco. Según nos cuenta el hombre, al ser pescador se alejó de la costa para conseguir más peces en sus redes, pero perdería la capacidad de maniobrar a su pequeño barco y este quedaría a la deriva. Tras varios días fue salvado por la Marina y después fue vinculado a los secuestros y feminicidios de cuatro mujeres, registrados en diciembre de 2018, otro en febrero de 2019 y uno más registrado en diciembre de 2019. Además del de Anna Karen, el 29 de enero de 2020, al ser tan prolífico, no se ha descartado que a la fecha el hombre esté vinculado a una docena más, pero esto es solo especulación. Dime en la sección de comentarios cuál fue el asesino que más te asombró. Bien amigos, una disculpa por mi despeinado en lugar de peinado. Es el cuarto vídeo de recopilación que he hecho. Tres les han gustado muchísimo. Entonces vamos a poner una palabra para saber que llegaron al final. La palabra va a ser espada. Vamos a poner espada. Estoy viendo una espada. Y pues ya, nada más. Díganme de qué otra recopilación de vídeos míos previos les gustaría que hiciera un vídeo. Si el vídeo te gustó dale like, compártelo, suscríbete, síganme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para poder ser aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte todo sería todo. Yo soy Aigo Yedisois. Tengo a los mejores seguidores en los que son ustedes. Muchas gracias. ¡Bum, pum!